Hoy vamos a trabajar con la reflexión del libro Un Poco de Tiempo para mí, página 84, Conexión. La llamada llegó después del servicio de la iglesia. Era Domingo de Ramos, hace 12 años. Ven a casa, tu hijo está muerto. Un horrible accidente se había llevado a mi hijo, mi hijo único. Todavía estoy en un estado de conmoción. La conmoción persistente, insistente, que me golpea el pecho y no se quiere ir. Preguntas. Tengo un millón de preguntas, pero ninguna respuesta traerá de vuelta a mi amado hijo. Lo que me ha ayudado es mi programa de Alanón. Muchos amigos se han sentado conmigo en las reuniones, me han visto llorar, me han dado abrazos y me han dejado apoyarme en sus hombros. Estoy agradecida por aquellos miembros de Alanón que comparten su valor, fortaleza y esperanza en todas y cada una de las reuniones. Cada preciso punto de dolor es ahora una bendición agridulce. Al permitir que mis compañeros entren en mi corazón, puedo sentir la presencia de mi hijo y mi poder superior. Esa es una bendición sin medida. Recordatorio para hoy, Alanón me da permiso para tomarme el tiempo que necesite para sanar y una hermandad maravillosa para hacerlo. Solo mediante las relaciones estrechas e íntimas con otras personas, tendré lugar el alivio y la recuperación. ¿Cómo me ha ayudado Alanón a sanar? Para el trabajo con este tema, vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. De acuerdo a lo que aprendemos en el programa Alanón, ¿cuál es la mejor conexión que podemos adquirir por medio de estos bellos principios? Mi poder superior, los miembros del programa, la oración de la serenidad y el padrinazgo. Con el trabajo con este tema, que es para mí una verdadera conexión. Y me lo enseña la página 101 del libro Un Poco de Tiempo para mí, que no solo es un regalo, es un alivio aprender a contar con el programa. Y saber que no soy la única que... Y esto me brinda la fortaleza, la esperanza para seguir adelante con mi proceso de recuperación. Para el trabajo con este tema, ¿qué dones, virtudes y valores debo de haber adquirido para mantener realmente la conexión que me enseña el programa? La aceptación, la humildad, la gratitud, la fe, la disciplina, la perseverancia, la paciencia y la tolerancia. Y que le más bien acorde con este tema, esto también pasará. Hasta aquí el trabajo con el tema Conexión.